Oficiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá destacados en el Centro Cooperación Binacional Policial detectaron a un costaricense apellido García en condición migratoria irregular en suelo panameño. El cumplimiento tuvo lugar en Paso Canoas, en Corredores. De inmediato, los oficiales del vecino país coordinaron con la Policía de Fronteras, la cual verificó la condición jurídica de García, quien tenía una orden de captura pendiente por parte del Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica. El sujeto estaba siendo buscado desde febrero del año pasado por tener pendiente una sentencia por delito de transporte de drogas. Sin embargo, posiblemente para evadir la justicia costaricense, el sujeto había huido hacia Panamá, donde permaneció de manera irregular. Es por ello que tras ser entregado a los cuerpos policiales costaricenses por parte de sus colegas panameños, García quedó a la orden de las autoridades judiciales del país para que cumpla la sentencia pendiente. Cabe indicar que el Centro de Cooperación Policial Binacional Costa Rica-Panamá se ubica en Paso Canoas de Corredores, en la frontera sur. Dicho centro se encuentra en servicio desde el 14 de junio de 2019 y constituye una muestra de las excelentes relaciones de fraternidad y cooperación entre Panamá y Costa Rica para luchar contra las distintas modalidades de manifestaciones delictivas transfronterizas. Por parte de nuestro país, en el Centro Binacional participan oficiales de la Policía de Migración, Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Aduanas.